El sistema digestivo desde el punto de vista anatómico, anatómico muy simplificado, como hacemos los fisiólogos, que la anatomía la simplificamos a tope, podemos decir que el sistema digestivo consta de dos partes, el tracto gastrointestinal, un tubo, y los órganos asociados. Órganos asociados van a ser en la boca, los dientes y la lengua. Y las glándulas accesorias, que van a ser a nivel de la boca, las glándulas celibales, tres pares de glándulas. Estas glándulas asociadas son unas glándulas que comunican con el tracto gastrointestinal por un conducto. Porque el tracto gastrointestinal tiene sus propias glándulas introducidas en la pared, pero estas glándulas asociadas siempre comunican por un conducto. Y van a ser las glándulas salivales. Va a ser el hígado, que comunica con el tracto por un conducto, en donde está la vesícula biliar asociada. Y el páncreas, que comunica también por un conducto que desemboca prácticamente junto al conducto donde desemboca el hígado. Seguramente recordaréis de histología, o habréis visto ya, que si nosotros cortamos el tracto gastrointestinal nosotros vamos a tener al corte, en la parte interna es un tubo, el tracto gastrointestinal es un tubo con una parte interna y una pared. En la parte más interna vamos a tener un epitelio, que en la zona donde yo he cortado, que es una zona como de intestino liso, es un epitelio monoestratificado. En contacto con el epitelio, un tejido conjuntivo laxo con vasos sanguíneos, que todos sabéis cómo se llama, ¿no? El conjunto de lámina propia, el conjunto de lámina propia y epitelio, mucosa. A continuación, de la lámina propia, hay unas fibras musculares, una capa de fibras musculares muy fina, que es la muscular de la mucosa o muscularis mucosa. Y a continuación, un tejido conjuntivo más tenso, pero también con vasos sanguíneos, que es, ¿cómo se llama? Submucosa. Después hay una gran capa muscular, que está constituida por dos partes. La capa muscular está constituida por una capa circular, más interna, circular. Y una capa longitudinal, que al corte, tal y como lo he cortado ahora, sería esta. Longitudinal. Ven, voy a ponerlo para acá. Y a continuación, dando ya al interior del intestino, una capa serosa. En el tracto gastrointestinal, estas capas pueden variar un poquito. En algunas zonas, en lugar de un epitelio monostratificado, es un epitelio estratificado. En lugar de tener dos capas de músculo, a veces hay una capa de más, en algunas zonas. En otras zonas hay una capa que está más adelgazada. Pero prácticamente se mantiene esta estructura simplificada. Además, vamos a tener tejido nervioso. Y el tejido nervioso, creo que recordaréis, que se localiza en dos plesos. El tejido nervioso es parte del sistema nervioso entérico. Y se constituye por un pleso que está en la submucosa. Y se llama pleso submucoso. Pleso submucoso. Y otro pleso que está entre las dos capas de fibras musculares, que es el pleso mientérico. Estos dos plesos se intercomunican entre ellos, dentro de cada pleso y entre los plesos. Pleso mientérico. Ya veremos que el sistema nervioso entérico está a todo lo largo del tracto gastrointestinal. Y es muy, muy abundante el número de neuronas. Bueno, esto es mejor dibujado. Lo mismo. Y aquí lo que se ve es que las glándulas del tracto gastrointestinal, algunas de las glándulas, se introducen en la mucosa. Y hay glándulas que incluso se introducen en la submucosa. Estas son glándulas propias del tracto gastrointestinal. Además, esta estructura que tenemos de músculo circular, en algunas zonas, este músculo circular se engruesa. Y este engrosamiento va a hacer divisiones. Bueno, las voy a dibujar en el mismo sitio donde he dibujado el tracto. Va a hacer divisiones del tracto. Y vamos a tener de estas zonas engrosadas de músculo circular, que lo llamamos esfínteres, vamos a tener un esfínter esofágico superior, un esfínter esofágico inferior, un esfínter pilórico a la salida del estómago, vamos a tener un esfínter, el esfínter de ODI, a la salida de los dos conductos, en donde desemboca la secreción del hígado y la secreción del páncreas, un esfínter iliocecal y un esfínter anal, dos esfínteres anales, un esfínter anal interno y un esfínter anal externo. Bien, estas van a ser las capas, las zonas engrosadas de músculo circular, que lo que van a hacer es limitar zonas distintas en cuanto a su movimiento. Bien, y vamos a ver ahora, perdona un momentito que me faltaba una cosa, me faltan las funciones. Estas eran las divisiones un poco anatómico-histológicas a las que los fisiólogos les prestamos una importancia relativa. Ahora vamos a ver lo que son las funciones. Y las funciones del aparato digestivo, nosotros lo clasificamos en motilidad, secreción, digestión, absorción y inmunidad. La función inmune del aparato digestivo es muy importante, está tomando mucha importancia. Antes no la introducíamos dentro del aparato digestivo, pero para seguirla a los tiempos, lo que vamos a hacer es que el próximo lunes, en el seminario, el seminario va a ser del sistema inmune del aparato digestivo y va a impartir un profesor de inmunología, el profesor Manuel Martín Villa, que es del departamento de Inmuno, es el que va a dar este seminario. Bien, además de estas funciones, tenemos unos sistemas de control. El seminario será a las nueve de la mañana, por eso se me olvida decirlo, pero a las nueve del lunes. Vamos a tener los sistemas de control y los sistemas de control los vamos a dividir en nervioso, nervioso, endocrino y paracrino. Ahora, en esta primera lección, os voy a dar una visión rápida de lo que son estas funciones y después vamos a empezar a ir parte por parte del aparato digestivo, vamos a empezar a explicar lo que pasa a nivel de la boca, a nivel del esófago, a nivel del estómago, o sea, yendo igual, en el mismo sentido, más o menos en el que progresa el alimento. Bien, pero vamos a empezar por la motilidad, hacer una visión rápida de la motilidad. La motilidad depende del músculo y el músculo, tenemos dos tipos del músculo en el tracto gastrointestinal, tenemos músculo esquelético y músculo liso. Músculo esquelético solo lo vamos a tener en boca, faringe y un poquito de esófago y al final, en el ano, un esfínter, el esfínter anal externo, músculo estriado, el resto, músculo liso. ¿Qué es lo que hace la motilidad? Pues la motilidad no solamente va a hacer que progrese el alimento, sino que también va a valer para digerir. Digerir quiere decir trocear, es decir, romper lo que nosotros introducimos dentro de la boca en trozos más pequeños que puedan ser asimilados, es decir, introducidos dentro del organismo. Bien, estos procesos de digestión son muy claros a nivel de la boca. El masticado de la boca es romper el alimento, trocearlo, pero también en el estómago, los movimientos del estómago, también consiguen romper, disgregar, además con el ácido clorhídrico que tenemos, pues ayuda. La otra función es de mezclado. La composición, es decir, lo que nosotros introducimos se mezcla con las secreciones, es decir, lo que introducimos en la boca, el alimento, se mezcla con la saliva y va a formar el bolo. Ese compuesto, esa mezcla, cuando se introduce en el estómago, se va a mezclar con la secreción del estómago y va a formar lo que llamamos quimo, ese tipo de mezcla. Y en el intestino delgado, esa mezcla es muy importante para que todo lo que se está rompiendo y digeriendo toque muy bien las paredes. Y además, esta motilidad lo que hace es mover, propulsar lo que nosotros ingerimos desde la boca hasta el ano. Decimos que es el sentido oral-anal. Es el sentido global normal, aunque ya veréis que luego hay sentidos inversos, que es cuando el alimento va en otra dirección. Vamos a ir viendo qué propiedades tienen los músculos del tracto gastrointestinal. Hemos quedado en que tenemos músculo esquelético. Vamos a recordar el músculo esquelético. El músculo esquelético es un músculo estriado. Tiene una inervación de una neurona motora que ¿dónde se encuentra? En el áxta anterior de la médula o del tronco del encéfalo. Tendríamos la motoneurona. Esta motoneurona libera un neurotransmisor que es acetilcolina. Y esta acetilcolina cuando se libera en una sinapsis en la placa motora del músculo esquelético, ¿el músculo esquelético ¿qué le pasa? Se contrae. Antes de contraerse, si nosotros introducimos aquí un electrodo y nosotros miramos el potencial de membrana de esta célula, nosotros veremos que esta célula tiene un potencial de membrana negativo, es decir, que si este es cero milivoltios, pues el potencial de membrana es menos, pues no sé muy bien, pero vamos a poner que fuera menos 60 o menos 70. Y si a esta célula no le llega información de la neurona, de la motoneurona, ¿este músculo se contrae o no? No se contrae. Ahora, si le llega la información de la motoneurona, la motoneurona se le produce un potencial de acción, libera acetilcolina a la sinásis, ¿qué es lo que pasa? Se depolariza y tiene un potencial de acción, prácticamente siempre tiene un potencial de acción y este potencial de acción se acompaña siempre por una contracción, es decir, que si nosotros pintamos la contracción en rojo, pintaríamos que hay una contracción de esta célula. Bueno, esto lo digo para ahora compararlo con el músculo liso. El músculo liso, la fibra del músculo liso, que es más pequeñita, más corta, sin embargo, el músculo liso en su conjunto se acorta más que el músculo esquelético y puede producir, tiene mayor fuerza de contracción, curiosamente, que el músculo esquelético. El músculo esquelético nos parece que se contrae mucho porque mueve palancas y eso nos da la impresión de mucho movimiento, pero no, el que más se acorta es el músculo liso. Bien, este músculo liso cuando está enervado está enervado por una neurona que no suele estar en la médula espinal. Generalmente, esta neurona está dentro del mismo tracto gastrointestinal y esta neurona no hace un contacto sináptico tan potente, tan cercano como el que hace la placa neuromuscular en el músculo esquelético, sino que tiene una especie de bolitas como rosarios y en estas terminaciones de rosarios libera neurotransmisores. Esta neurona puede estar en contacto con una primera neurona que sí que está en la médula espinal o en el tronco del encéfalo. Esta neurona libera acetilcolina que neurotransmisor la primera neurona está la que está en la acetilcolina. Siempre estas primeras neuronas liberan acetilcolina, ningún problema. Pero esta segunda neurona que yo he pintado aquí no siempre libera acetilcolina. Es decir, esta neurona puede ser una neurona que libere acetilcolina aquí en sus terminaciones o puede liberar neuropéctidos, una gran cantidad de neuropéctidos como puede ser el BIP, pérdido intestinal vasoactivo, como pueden ser los opioides, como pueden ser muchísimos más que veremos. además puede liberar gases como el óxido nítrico, además puede liberar neurotransmisores pequeños como el ATP. Es decir, puede liberar una gran cantidad de sustancias y estas sustancias pueden, bueno, en este caso del músculo esquelético voy a poner que se estimula para que veáis que estimula, pero en este caso este músculo liso puede estimularse o puede inhibirse dependiendo de quién sea el neurotransmisor. Además, este músculo liso responde a sustancias que se liberan desde la sangre y que son hormonas y también responde a sustancias que se liberan desde otras células vecinas, tanto que sean del sistema inmune como que sean del epitelio, o como que sean de cualquier tipo y que son sustancias paracrinas. Esta célula del músculo liso suele tener unas invaginaciones que se llaman caviolas y estas caviolas están llenas de receptores, de enorme cantidad de receptores para todo tipo de cosas, para neurotransmisores, para hormonas, para sustancias paracrinas. Por lo tanto, la respuesta del músculo liso no es tan simple ni tan sencilla como la del músculo esquelético. Y ahora vamos a ver cómo es, hemos visto el potencial de acción del músculo esquelético, cómo sería el potencial de estas células de músculo liso. Si nosotros metemos aquí un electrodo, igual que lo hacíamos dentro de la célula, nosotros notamos que esta célula de músculo liso también es negativa. Es decir, que en lugar de tener cero voltios, pues tendría, yo que sé, menos 50 milivoltios, por ejemplo. Bien, y lo que nosotros vemos es que si nosotros introducimos un electrodo en esta célula, hay unas depolarizaciones que son depolarizaciones que llevan mucho tiempo y esto se llama onda lenta. Ondas lentas. Es decir, cada cierto tiempo se están produciendo depolarizaciones. Estas depolarizaciones la mayor parte de las veces no llegan al umbral, no llegan a ser potenciales de acción, no llegan a ser positivos y cuando nosotros pintamos, en este caso que os he puesto yo aquí, de estas depolarizaciones que no llegan al umbral, pinto la contracción, pues no se contrae. No hay ninguna contracción. Hay ondas lentas, pero no se contrae. En algunos casos, estas depolarizaciones son mayores. se llega a un umbral y se producen unos potenciales de acción en esta meseta. En este caso, cuando nosotros registramos la contracción, nosotros sí detectamos que hay contracción. Vamos a ver si esto lo vemos un poco más. Es decir, vamos a tener unos potenciales eléctricos que nosotros podemos medir si introducimos un electrodo dentro de la célula que lo llamamos ondas lentas. Las ondas lentas son fenómenos eléctricos. ¿Qué eléctricos? No tienen que ver con la contracción. La frecuencia de ondas lentas se llama ritmo eléctrico basal. Por lo tanto, si nosotros introducimos un electrodo en una célula, vemos las ondas lentas y vemos que hay tres ondas lentas por minuto, ¿cuál es el ritmo eléctrico basal? Tres. Ritmo eléctrico basal, ¿hay tres contracciones? No tiene por qué. Puede que sí, puede que no. Puede que haya ninguno, puede que haya uno, puede que haya dos, puede que haya tres. Es decir, daros cuenta de que si yo pregunto ritmo eléctrico basal, no estoy diciendo que se contraiga por minuto. Es decir, si os digo, por ejemplo, el estómago, este estómago o este trozo de intestino se está contrayendo dos veces por minuto, ¿cuál es el ritmo eléctrico basal? No lo sé, a no ser que previamente tú te has estudiado y sepas que los experimentos que han hecho sobre intestino delgado, el ritmo eléctrico basal es doce. Vale, pues es doce, a pesar de que se contraiga dos veces por minuto. ¿de acuerdo? Es decir, las ondas lentas se llaman lentas porque tienen una duración muy grande. Fijaros aquí que está dibujado esta onda lenta y son diez a veinte segundos. Seguramente, yo no sé si recordáis cuánto duraba el potencial de acción de una célula muscular. No. ¿Alguien? Milisegundos, orden de milisegundos. En una célula muscular de las más largas de potencial de acción que habéis visto, ¿cuál era, por ejemplo? La cardíaca. La cardíaca que tenía un potencial de acción que era como así, ¿recordáis? Pues este tiempo, por si no os acordáis, era entre cien y doscientos milisegundos. Milisegundos. Mientras que estos son diez a veinte segundos. Daros cuenta de lo que es una onda lenta. Es muy larga. Es una depolarización larguísima. Y dentro de esa depolarización puede haber un potencial de acción, muchos potenciales de acción. Si esto nosotros no viéramos, en lugar de introduciendo un electrodo dentro de la célula, pusiéramos un electrodo en el exterior, nosotros lo que veríamos solo eran los cambios de potencial debido a los potenciales de acción. Y entonces, en este caso, veríamos aquí un potencial de acción, aquí, pues, varios, y aquí, muchos, en este caso. Y esto se asociaría a una contracción pequeña, en el caso de un potencial de acción, una contracción más grande en el caso de varios y mucho más grande en este. Fijaros que cuando nosotros sacamos un trozo del tracto gastrointestinal lo sacamos fuera del animal, por lo tanto, no tiene inervación ni tiene sangre y lo ponemos en un líquido nutritivo, un líquido que tenga glucosa, que tenga potasio, que tenga, o sea, las concentraciones normales, este tracto gastrointestinal se mueve, se contrae, se contrae solo. Y se contrae solo porque estas, estas, estas ondas lentas se están produciendo y están contrayendo el tracto. Si nosotros atamos este, este intestino y le ponemos un hilo y además luego lo registramos, a ver si lo tengo por aquí, lo registramos con un quimógrafo lo que vemos es que cada cierto tiempo se está contrayendo. Hay una contracción cada cierto tiempo. Si nosotros en este líquido que hemos puesto de todo en este líquido que hemos puesto de todo incluido calcio cogemos el mismo líquido pero le quitamos el calcio del líquido vamos a tener lo siguiente se está contrayendo ahora vamos y le quitamos todo el líquido que tenía calcio y le ponemos y le ponemos un líquido que no tiene calcio bueno pues lo que observamos es lo siguiente el intestino deja de contraerse ya no se contrae ahora lo que se hace a continuación es al revés quitas el líquido ese que no tiene calcio después de un rato y le vuelves a poner el líquido con calcio si vemos por aquí el registro y observamos que vuelve otra vez a contraerse de acuerdo es decir lo que observamos es que esta contracción se debe a entrada de calcio dentro de la célula es decir la apertura de canales de calcio es la que produce esta depolarización y la fuerza de contracción mientras que en el músculo esquelético vosotros recordáis que el calcio cuando hay una depolarización suele pasar del retículo endoplásmico hacia el interior de la célula y eso origina la contracción en el músculo liso es bastante más importante la entrada de calcio desde el exterior ¿qué es lo que va a producir esta estas ondas lentas? ¿estas ondas lentas qué quiere decir? ¿que cada célula de músculo liso es autoexcitable? pues no no cada célula de músculo liso no es autoexcitable pero las células del músculo liso del tracto gastrointestinal están unidas por uniones estrechas por uniones de tipo gapo y forman entre ellas lo que se llama músculo liso de unidad única que quiere decir que cuando se contraen una se contraen todas es decir que todas actúan como si fueran una sola de manera que estas depolarizaciones se van pasando de célula a célula y en sus orígenes hay unas células que son las que sí se autodepolarizan son las que llevan el ritmo ¿qué células son esas? ¿las habéis visto ya? ¿os suena? ¿seguro que no las habéis visto ya en en organografía? ¿no? ¿seguro que no? ¿células intersticiales de cajal suena? ¿no? bueno pues hay unas células que son unas células que medio estrelladas que se llaman células intersticiales de cajal son las células autocitables y son las que llevan el ritmo en determinada zona y son las que van a transmitir esta depolarización ¿qué es lo que va a pasar? ¿por qué resulta que si si todas estas células funcionan como una porque hay unas zonas del tracto gastrointestinal que se están relajando mientras que otras se están contrayendo? pues puede suceder porque estas células como os he dicho tienen receptores para un montón de cosas y por ejemplo en esta zona del tracto gastrointestinal pues imaginaros que en este trozo hay unos neurotransmisores estimuladores en esta zona y además le están llegando unas sustancias paracrinas que están estimulando a estas células el estímulo de estas células hace que se abran canales de calcio en estas células entra calcio y mientras que en estas células no se está contrayendo nada puesto que no se abren suficientes canales de calcio en este otro grupo que le está llegando la misma onda lenta es decir aquí le está llegando una onda lenta en esta célula en esta otra célula le está llegando la misma onda lenta en esta otra célula le llega la misma onda lenta y nada y en estas células de aquí cuando le llega la onda lenta se abren canales de calcio y se produce potencial de acción en estas células que hay aquí la complejidad es grande y no podemos explicar absolutamente todos lo que sí que sabemos es que hay estas depolarizaciones y esto da lugar a unas contracciones sabemos también un poco el ritmo eléctrico basal de determinadas zonas en el estómago y en el esófago no hay ritmo eléctrico basal no conocemos que haya ritmo eléctrico basal en el estómago en la parte distal sobre todo es alrededor de 3 a 4 por minuto 3 a 4 ondas lentas como máximo podríamos observar cuántas contracciones por minuto 3 como máximo pero como mínimo menos o sea 0 podríamos tener 0 en el duodeno tenemos un ritmo eléctrico basal mucho más alto de 12 por minuto en el ilion distal menos ritmo eléctrico y en el colon perdón en el intestino grueso ritmo basal más bajo ritmo eléctrico basal recordad ritmo eléctrico basal de polarización de polarización fenómeno eléctrico no tiene por qué ser igual a las contracciones pero las contracciones no superan cuando son contracciones contables no superan lo que es el ritmo eléctrico basal estas serían estas serían las células intersticiales de calcal y en cuanto a contracción nosotros diferenciamos dos tipos de contracción dentro del tracto una contracción tónica que es cuando el tracto gastrointestinal está contraído en general que se debe a que las contracciones son asincrónicas es decir que cuando una célula está contraída la célula de al lado relajada eso no se nota más que que hay una tensión hay una contracción fuerte o contracciones fásicas vamos a ver la diferencia estos dos tractos gastrointestinales que tenemos aquí estaría uno de ellos en contracción tónica la contracción tónica es una contracción en la que no observamos movimiento lo único que observamos es que el tracto gastrointestinal está más pequeño de lo normal en cambio la relajación está más largo y más ancho es la única diferencia que vemos o contracciones fásicas las contracciones fásicas son contracciones que se dan localmente en un punto y después pasan a relajarse ese punto y pasa a contraerse otro de estas contracciones fásicas tenemos dos tipos el peristaltismo y la segmentación el peristaltismo hay una zona que se contrae a continuación se relaja a continuación se contrae la de abajo se relaja la de antes se vuelve a contraer la de abajo de manera que lo que pasa es que progresa el contenido del tracto gastrointestinal en cierto sentido es decir se mueve en un sentido la segmentación son contracciones que se dan en una zona en otra se relaja lo del medio después lo del centro se contrae de manera que lo que pasa es que el contenido va hacia un lado y hacia otro se mezcla este es un movimiento de mezcla y este es un movimiento de propulsión bueno me queda nada más tiempo para contaros que la longitud del tracto gastrointestinal no es no tiene una relación con el tiempo en el que el contenido está dentro si nos fijamos por ejemplo en una medida relativa para comparar lo que es el tracto gastrointestinal nos podemos fijar en 25 centímetros 25 centímetros para que os hagáis una idea si tenemos una hoja de estas de dinar 4 que son 29 quitamos una pulgada estos son 25 centímetros es fácil de recordar porque 25 centímetros es aproximadamente la distancia del esófago desde el comienzo del esófago después de la tráquea hasta lo que sería el diafragma bueno pues vamos con esta medida de 25 centímetros fijaros que el esófago son 25 el estómago si lo miramos aquí inclinado serían otros 25 centímetros el duodeno serían otros 25 el yeyuno son 3 metros que son 25 centímetros por 12 entonces teníamos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce el ilion otros doce veinticinco centímetros cuatro cinco seis siete nueve diez once doce y el intestino grueso aproximadamente metro y medio pues seis veces veinticinco centímetros bueno a pesar de estas diferencias tan grandes bueno por cierto que estas medidas nunca son exactas tres metros lo podéis encontrar como tres metros como dos y medio como cuatro tened en cuenta que el el trasto gastrointestinal sus medidas dependen de que esté tónicamente contraído muy relajado menos contraído por lo tanto las diferencias pueden ser muy grandes en las medidas que os den pero bueno dentro de las pequeñas diferencias fijaros que el intestino delgado tiene el tiempo que pasa el contenido dentro del intestino delgado son seis a siete horas mientras que el tiempo que pasa en el esófago es muy corto diez segundos la misma distancia del esófago que es el estómago el contenido está tres horas en el interior del estómago y mientras que el intestino grueso es muchísimo más corto que el intestino delgado el tiempo que está en el intestino grueso es muy grande del orden de días en lugar del orden de horas que está en la perca que está en la perca el intestino